Sí, realmente nos ofrecieron participar de este evento para recolectar prendas, ropa para nuestro roperito. Bien, se llevan bolsas, ¿no? Un montón de bolsas. Realmente la gente ha colaborado muchísimo. Hemos juntado como 10 o 12 bolsas de consorcio, así que un éxito bárbaro. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre colabora y nos está ayudando. Bien. Bueno, necesitan siempre, constantemente ropa, ¿no? Constantemente sí. Más en esta época de mucho frío hace falta ropa de abrigo, pero bueno, para todas las temporadas. Siempre es bienvenido. Todo lo que sea ropa, también calzado, utensilios de cocina, muebles, lo que sea. Todo es bienvenido. Llega la primavera ahora, ¿no? Primavera, verano ya es la colección, ¿no? Primavera, verano, sí. Tenemos ropa guardada de primavera, verano, porque ahora estamos vendiendo la de invierno. Pero ya en unos días empezamos a sacar todo. Claro, porque ustedes reciben de cualquier estación del año, ¿no? De cualquier estación. De cualquier estación y de cualquier edad. O sea que todo es bienvenido. Bien. Siempre decimos, ¿no? Lo que ustedes venden de la ropa se traduce en donaciones a instituciones y demás, ¿no? Todo lo que recaudamos ahí, tanto de la venta de la ropa como la venta del aceite, que tenemos todos los martes y jueves, todo es volcado después en las instituciones. La última donación fue esta semana de un horno microondas para la escuela de la ñatita, para que calienten la comida que la llevan de acá, del pueblo. Y en esta semana o en la otra se viene otra gran donación. Todavía no te puedo adelantar nada porque no se concretó. Pero va a haber novedades. Son computadoras, ¿no? Algo de eso. Bien. ¿A una escuela? Para una escuela, sí. Qué bueno. Ya después le vamos a avisar bien para que... Son computadoras nuevas, ¿no? Computadoras nuevas. Mira. Sí. ¿Son estilo notebook o PC? PC. Bárbaro. ¿Qué también le han manifestado la necesidad? Llegó esa necesidad a la guardería y bueno, lo analizamos y pudimos concretar. Bueno, eso es una inversión millonaria. Es mucha plata. Es millonaria. Sí, sí, sí. Bien. Pero, como te digo, Diego, ya esta semana se los vamos a comunicar bien para que estén presentes en el momento en que... Porque las tienen que instalar y acomodar toda la sala. Bárbaro. ¿Tienen bazar también? ¿Cómo? Algo de bazar a la venta tienen, ¿no? Sí, 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 siempre. Porque la gente dona. Muebles, por ejemplo. Hoy hablamos de ropa y aceite, pero ¿muebles tienen? Muebles, muebles, camas, mesa de luz, roperos, juguetes, un montón. La semana pasada hicimos una feria de juguetes para aprovechar para el Día del Niño. Y cosas de cocina también, siempre. Siempre hay de todo. La gente colabora muy, muy, muy mucho. Gracias, Sonia. ¿Algo más? No, no sé. ¿En invierno no se van de vacaciones ustedes o sí? No, no, no. ¿En verano sí? Cerramos en verano. Cerramos en verano un mes y después trabajamos durante todo el año. Bien. En cuanto al aceite, ¿se ha incrementado el valor del litro? No, no, no. Sigue a 1.200 pesos el litro, llevando 5 litros por persona. Eso sí lo mantienen. ¿Qué tiene que ser de general? De generaldeza. Para gente de generaldeza. O sea, ¿para eso ustedes le piden el DNI? A veces sí y a veces no. Hay días que lo pedimos y hay días que no. Cuando vemos que viene gente de otros lados, empezamos a pedirlo de nuevo y después se normaliza y seguimos como siempre. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias y nuevamente agradecer a Cooperativa Eléctrica por darnos esta oportunidad y a toda la gente que colabora, que colabora esta noche y que colabora durante todo el año con nosotros.